Hello Beat, a Yorien Ocho Beat, aquí podrás ver mis videoblogs, mi día a día con mis gatitas, además los Maker Beats, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, y también los videojuegos, todos con su link, ¡comencemos! Hola a todos, a un nuevo video de Yorien Ocho Beat, tenemos un jueguito especial para los nuevos amigos, que se llaman Polisimon, ¿por qué? Porque los chiquilinos se van a casar en diciembre, así que les voy a hacer una hermosa torta en este juego, gracias al chico que mandó el link, así que comenzar, estilo libre, elige forma de la tarta, redonda, ¿ok? Porque soy bastante cuadrada, entonces vamos a echarla, sal, la verdad es que nos hace una torta, Y es muy bueno, ¿cómo lo he hecho? Aprender mediante juegos, pero que hermosa, pero que hermosa tarta, pero que hermosa cosa para los chicos que se van a casar, ¿ok? Ah, tengo que echarlos todos, muy bien, muy bien, bate, bate, que bate, chocolate, ¿y tengo que echarle huevo? Ah, yo creo que se echan huevo, bate, que bate, chocolate, no, ¿ahora sí? bate, que bate, chocolate, puit, 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 harina de nuevo, ¿ok? El juego sabe, dice de nuevo, bate, que bate, chocolate, bate, que bate, chocolate, vamos una vez más, oh, se desea por el polvo de hornear esa onda, mmm, interesante, interesantísimo, pero que hermoso, ¿aquí? Ah, porque tengo una torta novia, No sé por qué trae, ok. Ah, te quepate, chocolate. Vamos. Ah. ¿Así? Bueno, el juego me puso el orden. ¡Listo! ¡Oh! Corazones, estúpidos corazones. Odio los corazones. Vamos a decorarlas de color... ...rosado, ¿no? Porque... ¡Ah, hermoso rosado! ¡Redacto lo que dije! Bueno. Vamos a hacer que todo esto sea felicidad. Ah, esto es abajo. ¡Ah, no! Esto es lo que le digo aquí. Así son las tortas. Es lo más kawaii que he hecho en toda mi vida. No, no me gustó con las flores. Ese. No, ese. Ah, ese es más bonito. No sé, yo gacho. ¡Tarán! ¿Nani? ¡Eso fue todo! Tienes 10 segundos para movilizar la tarta. ¡Desafíos! ¡Mi prometida y yo queremos usar una tarta como esta! ¿Lesbí? Ok. Memoriza torta. Corazón. Necesito visualizarla. Corazón, corazón, corazón. Tigre. Rayas. Cosa. Cintita. Corazón. Cintita. Cosas. Corazón. Corazón. Eh... Esta... Era tigre. Esta... Oye, los colores. ¿Cómo quieren que me morice? Era blanca. Esta era como... Blanca igual. Esta... Ah, había como una cintita arriba. Había un corazón. Eso había. Eso. Y arriba había... Eso. Había una cinta amarilla. Ahí. Puedo visualizar dos veces más. A ver qué era... Había flores en una. No, ya... Voy a memorizar los colores. Ah, había un corazón acá abajo. En este, en el corazón. Ahí. Algo así era. Ok. Eh... Tengo que memorizar los... El color de la torta. Y los modelos. Ya. Café. Blanca, blanca. Cositas. Azul. Café, blanca, blanca. Cositas, azul. Va celeste. Café. Blanca. Blanca. Cositas. Azul. Ya. Y este estaba como aquí. Ahí. Ya, una vez más. Está en la... Arriba de la franja de esta. Esa y esa. Nada más me falta, ¿cierto? Ya. Arriba de la franja de esa. Ahí. Ahí. Y ese ahí. Ya, a ver. ¿En qué me equivoqué? ¡La tarta te salió muy bien! Color. No me... No le echo un T. Diseño, sí. Adornos. Yo creo que tenía que ser como más perfecto. Mover la cuestión. No sé, una onda así. Siguiente tarta. Ya, vamos a intentar una vez más. Chuta. Me prometí y yo que haremos una tarta. Por fin llegaron heterosexuales ahora. Damos. Muy bien. No tengo nada en contra de los otros, pero era muy bizarro. Puta, no la memoricé. ¡Ah, Dios! Sé por estar hablando. No la memoricé. Necesito verla. Corazón, corazón. Clarito, blanca, café. Clarito, blanca, café. Flor, flor. Corazón, corazón, corazón. ¡Ah! ¿Qué? Corazón. ¿Clarito? 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 ¡Ay, Dios! Eh, chuta. Había flores. ¿Eso? No. ¿Cómo las saco? Ah, habían como una cosa gigante rara arriba. Esta, 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 esta. En este... Había... ¿Esa flor estaba acá? ¿Esa flor estaba ahí? Y aquí había otra flor. ¿Cuál era? ¿Cómo lo borro? ¿X? 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 ¿Y aquí había otra flor? ¿X? X. ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¿Es la mijalo? Los... Los modelos. ¡Ay! ¡Ya! ¿Es clarita, blanca, café? Rosada. Rosada, rosada, cosita. ¿Clarita, blanca, café? ¿Clarita? ¿O es esa clarita? No, clarita. ¿Blanca? ¡Café! O café. Esta rosada Algo con rosado Esa rosada Esta con las cosas bizarras de adelante Y esa Esa parece No, esa O esa No, esa Y Me falta otra flor La última vez Si era esa Esa flor Y esa flor Esa flor y esa flor Esa flor y esa flor Esa flor Se me olvidó la flor ¿Era esa? No Se me olvidó la flor Mi cerebro No Esa Parece que era esa Ya Color diseño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La tarta te ha salido muy bien Dice sí Le dejaré el link acá abajo Para que quiera crear su tarta Yo creo que ustedes deberían Crearse una tarta Negra Y toda esa onda Y odiar a la gente Que se llama Menos a la poliesimon Menos a la poliesimon Y que están bien Nos vemos Mañanita Yo cacho Sí En otro juego de Yorio 8 bits Y nos vemos Bye Bye ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yorio 8 bits Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yorichan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl Donde hay videojuegos flash